¿Johnny? ¡Los están matando! Él no sabe que estoy aquí abajo No, no quiero morir en el fucking sótano ¡Fue por la cu-! ¡Fue por la asiática! ¿Se fue por ella? Sí, sí, dame una ayuda La salvo, la salvo, ¿ok? Que me cures Rápido, rápido, rápido Es el zombie No, 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 es que doy un toque Déjala ¿Qué haces zombie? Déjala Ay, no lo cegué, se me olvidó que traía linterna Voy a ver ¡Qué chido! Ah, sí me vio ya Pudrete ¡Corre! Aquí le saco 10 millas de distancia nomás Es que no sé allá Pero si no lo usa, pues qué malo ¿Me puedes curar, amigo? ¿Qué es esto? ¿Es dinero? Es dinero I love money, bro Permíteme, no te vayas ¿Te gustas eso? ¿Te gustas eso? ¿Te gustas eso? El zombie sigue en la escalera, me sabes decir ese dato Creo que... sí Te salvo No, ya no está, arriba ya no está Pero no sé si en el otro lado Todo mi plan se basa en que no haya nadie en la escalera Lo distraje ya, te puedes ir Yo no llevo ni un... Cuergue la vela Pero bueno, aceptaría ¡Maldición! ¿Qué onda con este pibe? ¡Maldición! ¿Qué estás haciendo, chinita? ¡Chinita! Le ayudamos Ya ando viendo nomás ¡Ay! ¡Ugh! ¡No son mi culiao! ¡Es un mi culiao! ¡No te le pade, no te le pade, no le gano! ¡Zombie culiao! ¡Uhh! No llego a cegar ¡No lo sabe! ¡Maldito zombie de mierda! ¡Me descuelgue y te salvo! ¡Me descuelgue y te salvo! Puedes Cuando te vaya a agarrar me descuelgue y te salvo Pero no creo que llegues así ¡Mira! ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué lo sabe? Ya estás, ya estás, para descuelgarme Todavía no, todavía no, pero... Pero cómo sabe que... Todavía no estaba... ¡Ah! ¡Lemesio! O sólo estaba campeando el cochino Sí, sólo estaba campeándote el cochino cerdo ¡Puerco culiao! ¡Malpario, hijo de puta! ¡Malpario, triple hijo de puta! ¿Se deberían poder hacer gestos estando aquí colgado para que al otro le arda? ¿Cómo él sí me puede pegar? ¡Lava a ti señal de que te salga! ¡Lava a ti señal! ¡Deja de ver, puto! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Deja que me pare, culero! ¡Deja que me pare, puto! ¡Fuck yo! Dale, dale Tienes tiempo, vente a la puerta del... ¿Sí viste dónde estaba? Creo Me va a seguir ¡Ey! ¡Me cerró terreno el perro! ¡Uy! Se la sabe... Pero es que... ¿Él ya estaba corriendo allá? También sabe Tenías que saber más No, yo no sabía Me descolgaron y yo no sabía Agárrame a puto No sé cómo decir eso, la verdad Son cosas que se aprenden ¡Wow! ¡No! ¡Chinita! ¡Ese puto zombie que pido! Puse tú dale a la puerta ¡La puerta! ¡Otro zombie! ¡Maldita sea! ¡La china! ¡La china! ¡Tú ya vete! ¡La china! ¿Chinita? ¿Chinita? Ahí va un zombie ¿Chinita? ¿Por qué ya no hablas? ¿Y la chinita? ¿Dónde está? Lo están persiguiendo por todo el mapa ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡La chinita! ¡No! ¡La chinita! ¡No! ¡No la dejes morir! ¡Ya no puedo hacer nada por ella! ¡Ya falleció! ¡No! ¡Ese segundo! ¡Ese segundo! ¡Maldito! ¡Deja a la chinita en paz! ¡Maldito perro! ¡Sanga no puto culiao! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tengo linterna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Quieres la linterna? ¡Yo no la sé usar! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No! ¡Chinita! ¡Oye! ¡Si llegamos! ¡Cúreme! ¡No se me salió! ¿A dónde fuiste? ¡Ah! ¡Ya llegamos! ¡Pero cómeme! ¡Te cubro! ¡Si llegamos! ¡Dieron pelón! ¡Ahí viene! ¡Ey! ¡Me perdí! ¡Ah! ¡Puto pelón! ¡Ah! ¡Ay! ¡La chinita es de consola! ¡Igual le voy a enviar solicitad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!